Música Lo que estamos haciendo ahora es una convocatoria para músicos de San Rafael para que puedan presentarse en esta convocatoria, valga la redundancia, para eventos de verano, o sea, todas aquellas actividades que hagamos en el verano y que van a tener que ver con espectáculos artísticos que sucedan en San Rafael, como decías bien, como la de las noches de verano, van a haber distintos eventos como tradicionalmente suceden aquí en San Rafael y teniendo en cuenta el turismo que vamos a tener, cada vez que el municipio convoca a artistas que sea a través de estas convocatorias, en estas instancias nos parece más que importante generar esto. En la página de Facebook de la Dirección de Cultura están las condiciones de la convocatoria, son hasta el día viernes 17 a las 23.59 de la noche que se pueden inscribir y registrar su formación artística, ya sean solistas o bandas. Allí tienen que contar cuál es el género que realizan, si son canciones en español, si son canciones en otros idiomas. Están todos los artistas, los músicos y las músicas de San Rafael invitados a participar de esta convocatoria, que como decíamos, la lanzamos la semana pasada y es hasta este viernes 17 a las 23.59. Sí, nosotros estamos priorizando en que en estos momentos de reapertura cultural, nosotros como Municipalidad de San Rafael, brindarles los caché y los contratos a los artistas que sean nacidos o residentes de nuestra ciudad. Nos parece importante brindar que son fuentes de trabajo para ellos y pensar en principio priorizar a los artistas sanrafaelinos. En este momento se está trabajando la propuesta de noche de verano como ha sucedido en los años anteriores, que se hace en el microcentro de San Rafael, en la parte excéntrica, con peatonales y demás. Estamos teniendo reuniones con la Cámara de Comercio y con aquellos privados, los gastronómicos, que son parte de esta propuesta. Así que en este momento está en estas instancias de trabajo, todavía no se termina de resolver, ni se está trabajando en eso, pero todavía no se termina de definir. La idea es enero y febrero que puedan suceder estos eventos de noche de verano. La página donde está la convocatoria es la página de Facebook de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Rafael. Tu municipio, Dirección de Cultura, y la encuentran ahí en un formulario de Google que se puede descargar.